La vida de Connie Doyle no tenía sentido. Estoy a punto de tener a tu hijo aquí en la calle. ¿Quieres bajar a verlo? Fuiste tú quien se marchó, ¿recuerdas? ¡Estás fuera de mi lista de Navidad! Hasta que cogió el tren. ¿De cuánto estás? No lo sé, de 12 o 13 meses. ¿Y de oculto? Que impactó con su destino. Se convirtió en otra persona. ¿Señora Winterport? ¿Qué? Solo vengo a ver cómo se encuentra. No, 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 no. Ustedes han metido la pata. Y empezó una nueva vida. ¿Qué es eso? Esto es un Rolls Royce. Oh, por Dios. Hola, Patricia. Ahora, ¿llevará el nombre de ellos? Señora Winterport. ¿Señora Winterport? ¿Señora Winterport? ¿Podría ir mamá a la cárcel por esto? ¿Cuántos años crees que me caería? Puedo llevarme al bebé. No, se quedará aquí. Berrea como un loco si no tiene mis tetas al alcance. Perdone, padre. ¿Pechos? ¿Tetas? Está bien. ¿Les robará el corazón? Yo no pertenezco a esto. Mírame. A lo mejor podríamos hacer algo con tu cabello. Nos oculta algo. ¡Me da igual aunque fuera una traficante colombiana! Y formarán una familia. Acaba de dar a luz a mi nieto bajo 200 toneladas de retorcido metal. TriStar Pictures presenta... ...la historia de una chica equivocada... Escúchame, yo no soy... ...que estaba en el lugar equivocado. ¡Yo no he sido! ...en el momento preciso. ¿Alguien ha fumado aquí? Shirley MacLean. ¿Ideo Pulp? Ricky Lake. Brendan Fraser. No empiezas a tratarla con un poco de respeto. Te pegaré una botaina. Paco. Apostaría por ella. Con cariño desde el cielo.